Es un honor para hoy en Delaware estar con uno de los grandes, nada menos que con el grupo El Tri y con su alma y su corazón, Chela y Alex Lora. ¿Qué tal, Chela? Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre te toca estar detrás del escenario, pero en esta ocasión eres protagonista por derecho propio, porque han sido, ¿cuántos años siendo el alma y el corazón del Tri? Wow, pues bueno, han sido como manager, bueno, me convertí en manager hace como 35 años, hace 35 años me tomé las riendas del Tri y bueno, pues muy contenta siempre, luchando, brincando obstáculos, buscando lo mejor para el grupo, ¿no? Haciendo producciones, creando cosas únicas, porque siempre, ¿no? Tratando de hacer eso y pues cada vez buscando un reto y brincarlo e ir con mejores cosas, ¿no? Entonces, es algo increíble para mí esto, es un sueño, tener este reconocimiento fuera de mi país, ¿no? Que, bueno, lo que es muy bonito, que es promovido por mujeres, también por mujeres mexicanas, ¿no? Que están en este lado, que vinieron a buscar una mejor forma de vida y que lo han logrado. Entonces, el que también reconocer a las demás mujeres que estamos en la lucha es algo, pues muy lindo, compartir, abrirse, a reconocer a las demás y esto nos llena de estímulo, ¿no? Es un gran estímulo y bueno, pues gracias, gracias, gracias por haberme tomado en cuenta. Y también tenéis concierto y primero en Delaware. Alex, Chela ha dicho antes que eras un hombre generoso, que no existía entre vosotros ningún tipo de celos, que potencias en este caso a Chela, potencias a la mujer. ¿Cómo te sientes tú de compartir tu vida personal y profesional con una mujer de esta categoría y de este calibre? Pues ahora sí que ella es la que hace todo, yo nada más doy de gritos y digo babosadas. ¡Mamá, pon la grabadora! ¡Está saliendo el trío ahorita! Y pues nos da mucho gusto festejar 50 años de novios que estamos festejando ahorita, porque nos conocimos en el legendario festival de Avándaro, el Woodstock mexicano. Ahí fue donde nos flechamos. Entonces tenemos 50 años de novios y 41 años de casados. Así que ahora, pues festejaremos en esta tocada, en el Salón Rubí, con toda la raza chilanga de Delaware, nuestro aniversario de novios número 50 y el aniversario del tri número 53, porque el tri está cumpliendo 53 años. El 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, el Día de la Raza, fue mi primera tocada. Así que ahora el 12 de octubre de este año estaremos cumpliendo 53 años sin interrumpidos de rock and rollar. En ese trayecto hemos grabado 53 álbumes y algunas de las rolas de nuestro álbum número 53 las estaremos presentando en esta tocada aquí en el Salón Rubí. Muchísimas producciones desde entonces, muchísimos discos. Háblanos de lo último, ultimísimo que habéis sacado y de esa evolución en vuestra música y vuestras composiciones de ahora y de entonces. Antes, incluso hicimos dos álbumes al principio en inglés, porque el nombre del grupo era en inglés e hicimos un álbum totalmente en inglés. El primer álbum fue mitad en inglés, mitad en español, el segundo completamente en inglés. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer nuestras canciones 100% en español y sin habernos lo propuesto, nos convertimos en pioneros del rock and roll original en español. Entonces ahora, pues el álbum número 52 que está ahorita en el mercado, que es el de Queremos Roquear, pues trae las canciones de los inmigrantes, la canción de los niños, la canción de la marihuana, la canción de la piñata. En fin, rolas de una actualidad inmediata. Ahora, este nuevo álbum pues viene con una rola, un homenaje a mi maestro Armando Manzanero. Rolas, pues ahora sí que clásicas de lo que son el momento, de lo que es el momento que estamos viviendo ahorita del Tri, el momento histórico, social y político, con nuestro nuevo álbum que se llama Que Chingón. Y es el álbum número 53 de la discografía del Tri, en donde viene lógicamente Que Chingón. Viene la rola de Tengo, dedicada a mi maestro Armando Manzanero. Y una rola que hice con Cirilo, en coautoría, Cirilo desde España y nosotros desde México, que se llama La Misma Serie. Aparte de que tenemos también participación de mi compadre Marcelo Mota, del grupo AMEN del Perú, con esa rola de La Pandemia. Y tenemos la rola también de Voy Roqueando, Voy Rodando, en coautoría también con mi compadre Mario Ián, el cantante de Rata Blanca de Argentina. Independientemente de otras rolas, pues que son de una actualidad inmediata y que son algunas de las que estaremos presentando esta noche aquí con toda la banda en el Salón Rubi. Pues muchísimas gracias por ser pioneros, muchísimas gracias por ese reconocimiento a las mujeres. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, una vez más se confirma. Y muchísimas gracias a todos ustedes, no se lo pierdan. Salón Rubi también pionero en esto, en traer al Tri, en traer a una grandísima mujer, alma y corazón. Hoy es el reconocimiento de mi domadora, ¿en dónde va a ser? ¿En el teatro? Ah, The Queen, sí. The Queen. The Queen. Sí, no, yo nada más quiero hacer una corrección. Antes se usó mucho el de que atrás de cada hombre hay una gran mujer. Ahora vamos a decir que está al lado, al lado. Porque una mujer que está al lado de su esposo, ya se me andaba cayendo. Se estaba yendo de lado. Bueno, es que tal si no he estado acá. Bueno, atrás también te hubiera tenido. No, pero es padrísimo, ¿no? Que ahora que las mujeres estamos al lado, al lado de un gran hombre. Es verdad, hay que cambiar, hay que cambiar ese dicho, al lado siempre. Como dijera el maestro Miguel Ríos, con el que hemos tenido el gusto de participar, rock and rollando y haciendo rolas también. Los viejos rockeros nunca mueren y el rock and roll nunca muere. El rock and roll nunca muere, como dice la canción. Está escrito en el cielo y en el fondo del mar. El rock and roll no morirá jamás. El rock and roll no muere nunca. Así que si quieren ser felices, recuerden que el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose aquí a su emisión favorita. ¡Y que viva el rock and roll! ¡Suscríbete al canal!